Quisiera abrir lentamente Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda vertirla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar Viven cerrados y para mí sin ver que estoy así perdida en mi soledad Sombras y nada más acariciando mis hermanos Sombras y nada más en el temblor de mi bonde Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas y viviendo Los pasajes y más horrendos de este drama sin final Sombras y nada más entre tu vida y mi vida Sombras y nada más entre mi amor y tu amor Que breve fue tu presencia en mi estilo Que tibias fueron tus manos y tu voz Como lucierna gallego, tu luz y disipó las sombras de mi rincón Y me quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí sin ver que estoy así perdida en mi soledad Sombras y nada más Sombras y nada más acariciando mis hermanos Sombras y nada más en el temblor de mi bonde Sombras y nada más entre mi amor y tu amor Y estoy en vida muriendo y entre lágrimas y viviendo Los pasajes y más horrendos de este drama sin final Sombras y nada más entre tu vida y mi vida Sombras y nada más entre mi amor y tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!